Una fiesta, nos ha superado las expectativas, nosotros habíamos previsto dos mil pulseras y bueno, ya se han vendido y obviamente ya no podemos, por una cuestión sanitaria no hemos podido vender, no se ha podido vender más, pero yo creo que ha superado ampliamente las expectativas, quien ha podido ver, ve un espectáculo magnífico, mucha gente que se arrima con muchas ganas de venir a ver espectáculos de este tipo. Se premia por categoría, bueno, arrancó la jornada las 12 segundos mujeres, la verdad que tuvimos nueve participantes, nueve audaces que se animaron a picar y bueno, después la 11 mujeres y bueno, y ahora estamos corriendo con la 11 que ya va a estar terminando, ahora en breve termina y ya entran los autos de las 10 segundos. Acompañar esta industria que es el automovilismo, porque realmente tanto el karting como el rally como la picada, como la pista, convocan mucha gente y se arrima y bueno, y esa gente obviamente consume y ayuda y ve un espectáculo magnífico. La pista nos ha jugado mal ha pasado, sí, veníamos con otros, veníamos con otros, con otras... ¿Exactativas? Exactamente. ¿Y qué pasó? Y creemos que el calor, reformas que pensamos que iban a ir bien, pero bueno. Hoy solo trajimos este, la 11, porque bueno, era para probar lo que habíamos hecho, pero ya esperemos la próxima fecha y vamos a meter los dos. Me sigue a todos lados, salió a trabajar y se vino, vino yo y después vino ella sola trayendo el resto de las cosas y así, a donde podemos ir vamos, corremos acá, corremos en Capital, corremos en Mendoza, a donde podemos ir nos vamos con los autos a correr.